Ante el cambio de semáforo con respecto a los protocolos de salud por COVID-19, las parroquias han realizado los cambios pertinentes para efectuar la misa con todos los cuidados. Así lo manifestó el padre Tomás Vega Geraldo, párroco de la misión de San José del Cabo, quien a su vez llamó a no bajar la guardia y a cuidarse. Señaló que la comunidad ha estado sumamente colaborativa con los protocolos y las normas previstas por la Secretaría de Salud y a su vez ellos han equipado sus templos y capacitado a los laicos a fin de cuidar a los feligreses. Y hemos tenido una respuesta muy favorable. Al inicio pues fue algo que generó mucha expectativa porque estábamos un poco nerviosos y a veces tensos por la cantidad de gente que pudiera llegar y querer participar. Pero no, gracias a Dios comenzamos así con el paso uno. Poca gente. Considero que las personas han experimentado eso, la confianza, la seguridad que se les brinda, el decir, llego a un espacio, me siento seguro, me atienden. Vivir la celebración de la Eucaristía, la misa principalmente. Destacó que se le ha notificado a la gente a fin de evitar las aglomeraciones que tanto la misa del domingo como las de entre semana tienen carácter de precepto. Así, evitando que todos los domingos deseen participar de la Eucaristía, lo que ha sido de gran apoyo para reducir el flujo de personas. Manifestó que ante el incremento de aforo por el cambio de semáforo, se convocó al equipo que apoya en las celebraciones a fin de hacer las modificaciones pertinentes, para que también la disponibilidad de espacios pueda ampliarse en cada uno de los templos. Señaló como fundamental continuar teniendo el acercamiento con Dios en estos tiempos de caos, pues dijo. Yo creo que la parte espiritual no hay que descuidarla, es una necesidad, es un derecho, hay que encontrar en esta parte algo que yo creo que necesitamos, un espacio de espiritualidad, un lugar donde podamos expresar nuestra necesidad de Dios. Pero ante todo que hagamos muy bien la síntesis en este aspecto, es decir, madurar y acentuar el aspecto de decir, bueno, yo cristiano, yo creyente, asumo una responsabilidad ante una situación así de emergencia como la que estamos viviendo de la pandemia. Y pues hago, asumo la responsabilidad y hago que los demás también la suman. Finalmente y conforme al mensaje del obispo, llama a no bajar la guardia pues aún se está en etapa delicada, en la que hay mucha información para poder atenderla de la manera correcta. Asumamos una responsabilidad como lo hemos hecho hasta el momento, cuidémonos y cuidemos también a las personas que tenemos. Con imágenes de Julio Parra, reportó para CPS Noticias, Yamna Gómez.